hola saludos a todos te saluda berta para los que no me conocen bienvenidos a mi canal hoy aquí estoy relajándome yo en mi familia estamos en unas cabañas este nos retiramos un poquito de todo el estrés de la ciudad de correrle a ir al trabajo pero bueno les voy a compartir en mi blog que yo y mi esposo estamos buscando un ranchito para poder este pues vivir un poquito más libres espero les gusten mis ideas y si ustedes tienen ideas pues pongan en sus comentarios como les digo para los que no me conocen mi nombre es berta y bienvenidos a mi canal suscríbete no se te olvide activar la campanita ya que es bien importante que la actives así no te perdes ningún vídeo les voy a estar compartiendo no les había bajado ningún vídeo ni les había hecho ningún comentario porque estuve bien mala de las alergias pero ya gracias a dios me siento mejor espero que todos tengan un bendecido día hoy es domingo y ya está por este caer la noche hay este muchos muchachitos aquí en estas cabañitas muchas familias este ya que es día de pues es una semana que ellos pueden tener una semana de vacaciones que es spring break que la semana de spring break este bueno pues espero les gusten este mis mis ideas verdad espero les gusten los vídeos que voy a estar bajando voy a estarles mostrando vídeos de lo que vamos a ir a estar haciendo los proyectos que tenemos de mi esposo y todo lo ponemos en las manos de dios verdad este como les digo ha estado lloviendo ya tiene dos semanas sin parar hay mucha agua muchísima pero bueno este no se te olvide comparte mi vídeo dale like a mi página nos vemos para la próxima mi bella gente que dios los bendiga cuídense mucho y que tengan una semana bendecida y disfrútenlo con sus familiares con sus amigos con sus hijos este este momento de spring break hasta luego un fuerte abrazo un beso adiós hasta la próxima andamos ya mi esposo en busca de nuestro ranchito ya hemos buscado y mirado varias propiedades y estamos a ver cuál es lo que nos conviene gracias Gracias. 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 Para relajarnos, un día en familia, un día en las cabañitas, que son hermosas y nos respira, respira uno mucha paz y alegría y todo es natural. Es hermoso cocinar afuera también, todo natural. ¿Cómo la ven? Gracias. 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 Gracias.